Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos. Ayuda espiritual en tu vida diaria. ¡Comencemos! Lección para el día miércoles 3 de noviembre. ¿Qué nación grande hay? Lo que sigue en los versículos que están después de Deuteronomio 4.4 son algunos de los textos más profundos y hermosos de todas las Escrituras. El texto hebreo es magnífico. Se podría argumentar que en esencia el mensaje de Deuteronomio se encuentra aquí mismo y todo lo demás es comentario. A medida que leas estos versículos, piensa en las diferentes formas en las que este principio también podría aplicarse a nosotros hoy. ¿Por qué será que el Señor a través de Moisés dijo esto a Israel? Deuteronomio 4.5-9 El Señor quiere que el pueblo se dé cuenta de que ha sido llamado y elegido por una razón especial. Son una gran nación, tal como Dios le había dicho a Abraham desde el primer llamado a salir de los caldeos. Haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 12.2 También Génesis 18.18 Pero el propósito de hacerlos grandes era que pudieran ser una bendición para todas las familias de la tierra. Génesis 12.3 Y aunque la máxima bendición sería que Jesús, el Mesías, vendría a través de su línea de sangre, hasta entonces ellos serían la luz del mundo. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esta fue una promesa hecha a Israel en Isaías 49.6 No es que la salvación se encontrara en ellos, sino que a través de ellos se revelaría el Dios verdadero, quien es el único que puede salvar. Israel adoraba y servía al Dios que creó el cosmos, el Señor del cielo y de la tierra. Los paganos adoraban rocas, piedras, madera y demonios. Verdeuteronomio 13.17 Salmo 106.37 ¡Qué gran diferencia! En estos versículos, Moisés señala dos cosas que hacían especial a Israel. En primer lugar, el Señor estaba cerca de ellos, como lo estaba de una manera única a través del santuario. Y en segundo lugar, debido a los estatutos y juicios justos, como es toda esta ley. Vamos a leer Deuteronomio 4.32-35 ¿Qué más les dijo el Señor que debiera haberles hecho comprender el llamamiento especial que recibieron? Indudablemente Israel había recibido mucho. Ahora, ¿cómo debían responder al Señor? Dice el libro El hogar cristiano, página 31. De todo hogar cristiano debiera irradiar una luz santa. El amor debe expresarse en todas las relaciones del hogar y revelarse en una amabilidad atenta, en una suave y desinteresada cortesía. Hay hogares donde se pone en práctica este principio, hogares donde se adora a Dios y donde reina el amor verdadero. De estos hogares, de mañana y de noche, la oración asciende hacia Dios como un dulce incienso, y las misericordias y las bendiciones de Dios descienden sobre los suplicantes como el rocío de la mañana. Alabado sea Dios. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y D.R. Ministries. Hasta la próxima. ¡Gracias!